La decisión de actuar tempranamente a pesar de la oposición, esto redujo la propagación del virus en Estados Unidos y esto nos va a dar tiempo de hacer algunas de las cosas cruciales que hemos hecho, permitiéndole a estos grandes profesionales buscar soluciones y pensamos que lo han hecho. Estamos tomando las medidas más enérgicas para enfrentar al coronavirus, son las medidas más enérgicas tomadas por cualquier país. Somos un destino primordial en el mundo y hay países que tienen poblaciones más pequeñas o menos intercambio de viajeros han tenido una situación peor. Bueno, esta semana me voy a reunir con empresas farmacéuticas y estamos hablando del camino para el desarrollo a corto plazo de una vacuna para desarrollarla a la mayor brevedad posible para enfrentar el virus. Y hemos tenido alguna positiva respuesta inicial. Estas empresas vendrán a la Casa Blanca el lunes. Hay una cantidad considerable de suministros. Tenemos 43 millones de máscaras, más de lo que se pensaba que podíamos acopiar tan rápidamente y hay más en camino. Bueno, la fuerza de tareas de la Casa Blanca para el coronavirus, encabezada por el vicepresidente Mike Pence, se reunió por dos horas y media. Mucho de ese tiempo estuve con ellos y de ahí surgieron ideas, recomendaciones y algunas medidas que se van a anunciar pronto. Gracias por ver el video.